La perplejidad, igual que el miedo, nos paraliza. No basta decir que hay unos sinvergüenzas que tienen toda la responsabilidad y que nosotros somos inocentes. Los políticos, los empresarios que defraudan, se nos parecen. Necesitamos un espejo que alumbre ángulos a los que no estamos acostumbrados. La única posibilidad de superar este infierno de incertidumbre es atrevernos a volver a tomar las riendas de esas metas colectivas. Eso se llama política. Un curso urgente de política que, después de alumbrar esos ángulos que están escondidos, nos dé herramientas para reconstruir las metas colectivas. Nos están diciendo constantemente que no busquemos alternativas, porque las alternativas van a ser peor. Nos están diciendo constantemente que no toquemos nada, porque lo vamos a estropear. Nos están diciendo constantemente que no escarbemos buscando este tipo de soluciones porque vamos a romper otras cosas. Eso construye un hechizo que nos deja sin voluntad. Necesitamos romper ese hechizo. Necesitamos un curso urgente de política que rompa esa invitación a la parálisis. Nociones sonationales a la parálisis. дорогos ports, Po Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.